¡Suscríbete al canal! 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 ladito y ya cuando lo mezclen va a quedar toda la integración de los sabores y tenemos nuestro pimientón cayena, este sí es importante que lo incluyamos en nuestra alimentación y lo utilicemos un poquito, es un alimento, es un condimento que ayuda a reducir mucho el dolor del cuerpo, es un alimento que ayuda a reducir el colesterol, la diabetes, el triglicéridos, la glucosa alta, ayuda a disminuir flatulencias, mejora la digestión, entonces son alimentos que son sumamente nutritivos y que nos van a ayudar a recuperar nuestra salud. Excelente, Ale, tu número de teléfono y con redes sociales para estar en contacto contigo. Claro que sí, me puedes contactar en redes sociales con mi nombre completo, Alejandra Franco Soltero, o en mi fanpage, reto quiero perder peso para ganar, o al 3619-0634 o 333-822-4219. Excelente, muchísimas gracias, esto fue sección de...